Bienvenidos al canal Bordados Viviana. En el video de hoy les voy a enseñar a bordar las bellotas que traen estos diseños de Nochebuena. Aquí lo hice en dos tonos y aquí lo hice en uno. Les comento que en este diseño trabajé la puntada así en forma acostada y acá lo trabajé como si fuera en forma parada. Lo trabajé haciéndolo de esta manera y pueden utilizar esta puntada para bordar o para rellenar otro tipo de diseños. Y la puntada que les estaré mostrando la estuvimos utilizando hace un año que fue en estas hojas y en los pétalos de una Nochebuena. Recuerden que en el canal ya están todas estas puntadas, las de la Nochebuena, el centro de la Nochebuena, de estas hojas, de la vela, de la flama de la vela. Y en mi otro canal que se llama Tejiendo con Viviana pueden encontrar estas orillas. Y de este otro diseño ya tenemos también el pétalo de la Nochebuena número 10, la número 11, esta hoja, esta otra. Esta se los compartí en el video que se llama dos puntadas para bordar hojas o pétalos pequeños y esta es la que vamos a hacer el día de hoy. Y ya que tengo aquí estos dos diseños les quiero comentar sobre estas puntadas que como pueden ver parece que fueran la misma pero no, son muy parecidas. Bueno pues espero les guste y vamos a comenzar. Utilizaremos dos tonos de hilo cristal, aguja, tijeras, un lápiz, un arito de madera o de plástico y el diseño a bordar. Lo primero que vamos a hacer es marcar líneas, yo primero marqué esta mitad haciendo líneas paradas pero no son líneas derechas, yo las hice un poquito curreadas como pueden ver. Y fui dejando aproximadamente medio centímetro o un centímetro de separación entre línea y línea, ustedes ya escogen la separación que quieran dejar. Y primero yo marqué la mitad, vamos a trabajar la puntada y después vamos a marcar la otra mitad. Comenzaremos a trabajar con este tono de hilo y lo vamos a hacer en hebra doble. Vamos a fijar la hebra doble en el contorno, en la primera línea, vamos a hacerla hacia un lado, dejamos una separación, metemos y salimos por la línea que marcamos y jalamos. Hacemos la hebra hacia este lado, dejamos la misma separación, metemos y salimos por la línea que marcamos. La separación que yo estoy dejando es como un centímetro, pero ustedes la pueden hacer más cerrada, más abierta. Y fijaré. Y fijaré. Miren, dejamos la separación, metemos y salimos por la línea que marcamos. y esto solamente lo vamos a estar haciendo hasta aquí hasta donde está esta mitad entonces fijaré y me pasaré a la siguiente línea y ahora hacemos lebra hacia este lado por la mitad de este cuadrito que nos queda por aquí metemos y salimos en la línea que marcamos la hebra debe de estar por debajo de la aguja metemos por la mitad de este cuadrito y salimos por la línea que marcamos metemos por la mitad del cuadrito y salimos por la línea que marcamos como aquí ya terminamos fijaré aquí y me paso a la siguiente línea de esta manera ahora hago la hebra hacia este lado en la mitad de este cuadrito meto y salgo por la línea que está marcada la hebra por debajo de la aguja por la mitad del cuadrito y así en cada una de las líneas de los cuadritos a la mitad del cuadrito fijo y nos pasamos a la siguiente línea y hacemos lo mismo como pueden ver es súper rápido de hacer y lucen muy bonitos estas pues bellotas en un en vivo que yo hice me dijeron que estas eran bellotas así que así es como le vamos a poner el vídeo si ustedes saben que es lo que son si no son bellotas pues me lo pueden dejar en los comentarios bueno aquí ya terminé fijo y me paso a la siguiente línea y estaremos trabajando lo mismo es repetir en cada una de las vueltas en una es ida y en otra es venida bueno pues así termino aquí ya terminé y también delineé en punto atrás y también hice estas marquitas aquí lo hice con el tono más fuerte ahorita les muestro como las hice estas y como delineé en esta otra que el delineado es el mismo delineado en punto atrás y este lo voy a hacer todo alrededor y también aquí aquí lo hice con el tono más fuerte bueno para hacer la otra mitad vamos a tomar el lápiz en este caso tengo el pincel que es para la tela y voy a terminar de marcar las líneas así y trabajaremos la misma puntada pero ahora con este otro tono de hilo y lo vamos a hacer igual en hebra doble ya tengo aquí la hebra doble vamos a fijarla enseguidita del color anterior aquí voy a hacer la primer puntada y como aquí nada más está muy pequeñito pues fijo y me paso a la siguiente línea aquí voy a hacer una y hago otra a la mitad de este cuadro fijo y me paso a la siguiente línea hago la hebra hacia este lado hago la hebra hacia este lado a la mitad de este cuadro meto a la mitad de este otro cuadro y pues aquí voy a hacer uno más pequeñito fijo y me paso a la siguiente línea por aquí voy a hacer uno y aquí a la mitad de este otro y aquí a la mitad de este otro meto a la mitad de este cuadro meto a la mitad de este cuadro meto y esta sería la última puntada fijo y me paso a la siguiente línea a la mitad de este cuadro meto a la mitad del cuadro meto el siguiente cuadro y así estaríamos haciendo cada una de las líneas como pueden ver es lo mismo nada más con este tono fijo por aquí me paso a la siguiente línea bueno aquí voy a hacer uno y así bueno pues termino aquí ya los terminé voy a mostrarles como hice el delineado el delineado es punto atrás si ustedes quieren pueden hacer punto cadenita o punto pespunte el delineado lo hice aquí con el tono café oscuro aquí y en este tono beige o cremita lo hice aquí bueno ahora les voy a mostrar como lo hice en este otro vamos a ocupar yo lo hice en hebra doble pero puede ser en hebra sencilla fijamos la hebra la hacemos hacia un lado dejamos una separación de donde la fijamos metemos y salimos atrás de donde está fijada hacemos la hebra hacia un lado dejamos una separación de la puntada anterior metemos y salimos atrás de la puntada anterior y jalamos dejamos una separación de la puntada anterior metemos y salimos atrás de la puntada anterior y jalamos aquí ya terminé fijo la hebra y así voy a hacer cada una de las líneas bueno pues termino y ya les muestro y bueno pues aquí en este ya nada más me haría falta la parte de arriba pero así es como quedarían terminados y así es como me quedó este otro aquí en la misma puntada nada más la trabajé acostada y pues espero les haya gustado este video si fue así pueden darle me gusta comentar qué tal les pareció o alguna duda o sugerencia que tengan pueden compartir este video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal si hacen esta puntada me pueden compartir la imagen en el grupo en facebook bordados y tejidos Viviana o también me pueden enviar la imagen al correo electrónico que les estaré dejando en la pantalla nos vemos en el próximo video aquí los espero hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!